Vida, muerte, amor, nacer, y guerra y paz en la tierra, Fer. Habrá algo más valioso que paz y amor en la tierra, Fer. ¡Wow! ¡Ven, vamos, cántalo así! ¿Cantar? La letra es la llave aquí. ¿Llave? Si suena fácil, si suena fácil, solo repítelo así. Vida, muerte, amor, nacer. Vida, muerte, amor, nacer. Y luego mi, 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 si, la. Y paz y amor en la tierra, Fer. ¡Sí, sí, eso es! ¡Es muy fácil! Sí, sí, pero esa es la parte divertida. Debes escribir algo. Escribe una canción. ¿Sobre qué? Lo que sea que pienses. Pues ya que estamos aquí, creo que puedo entender. Todos podemos temer y no hay a dónde correr. Todos dementes están y también yo ya lo estoy. ¿Cómo no estar así al estar atrapada aquí? ¡Sí! Vida, muerte, amor, nacer, y vida, muerte, amor, nacer, y... Vida, muerte, amor, nacer, y paz y amor en la tierra, Fer. Habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso que paz y amor en la tierra, Fer.